A ver… Reven, ¿estás bien con Ibai? Sí, estamos de puta madre. Hoy, de hecho, me iba a colar en su Steam con Ronaldinho, pero… Lo han cerrado muy rápido, así que no me hago tiempo. Quería decirle un mensaje a los Ronaldinho. Está pegando a mí, o sea, que aprovecha. Vale, ojo, eh. Sí, sí, sí. Buena. Luego cura en tres, dos, uno… Le he robado una, vaya. Vamos a matarlo, eh. Uh, vale, vale, vale. Ya está, ya está. Buenísimo. No, no, no. Hemos matado uno. Me voy a hacer… He metido puntos y… Voy a hacer el cagrejito. Uy, perdón. No, 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 ya está. Tranquilo. Estoy, estoy, estoy. Evoluciona, evoluciona. Yo ya soy cinco. Ay, no le he cajado. Se ha evocado la kill. ¿No evolucionas a pun? No, necesito una de estas, pero me ha quedado una de estas. Siempre me soro que ha quedado una. Me muero, creo. ¡Dios, el escudito! Llévalo con mail. Vale, fuera. Nos llevamos esta. Arriba, cinderace. ¿Alguien puede venir? Creo que le gano. Mmm… Voy. Está bajando yo también, eh. Sí. No, no le gano por las putas runas, tío. Porque no voy con runas de año… Pero está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto. Buena, buena, buena. Farmear los cangrejos si queréis. Shit. Vale, lo tendré en cuenta para las próximas partidas. Eh… Nara, si estás hablando no se te escucha, eh. No, no, no he estado hablando. Vale, vuelven por el otro lado. Vale, bueno, de arriba subo al siete. Y… Ya mismo tenemos que empezar a… Mejor porque están todos aquí. Estoy bastante por detrás de esta partida. Venga, vamos para abajo, vamos para abajo. Bueno, vamos a meter. Sí, sí, sí. Meted, meted, meted. Metemos y bajamos. ¿Estáis bien en bot? Sí, por ahora sí, pero… Se ha quedado 15. Dive inminente, eh. Cuidado. Si podría aguantar que llegue a los de bot. Están tocados, son gilipollas. Son gilipollas, son gilipollas. Go, go, go. Este, sí. No me gusta. No, no, no. A su torre no, a su torre no. A su torre no, a su torre no. Uf. Comeback. Comeback. Pero están haciendo el Drendao, eh. Drendao a 50%. Sí, sí. Hostia, no han llegado, eh. Hay que robarlo, hay que robarlo. No han llegado. No han llegado. Creía que lo habías robado, tío. Bueno, lo matamos a todos. Es buena fight, es buena fight. Voy a echar ulti. Oh, qué pena. Es que tiene ulti ya. ¿Cómo no hemos matado ya a nadie, tío? Ah, lo voy a hacer más rápido. Vale. Vale, bien, muera. No me voy a morir, eh. No me voy a morir. Vamos para arriba, ya miento. La torre de arriba la tira sola el Rotom. O sea, que si queréis meter... Creo que he gastado la ultimate, pero bueno. Creo que no han llegado a punto dar. Pues sí. Cuido esto. Que viene... Que viene Lucario. Lo tira... Si toca, lo tira, eh. Está a 15. Uy, casi me toca. Lucario, Lucario, Lucario. Muerto. Estoy farmeando, eh. Tengo que recuperar el under level que llevo. Estoy contigo, eh. Estoy contigo, eh. Vale. Fuera, 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 fuera. No, 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 no. Estoy muerto, estoy muerto. Vete, 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 vete. ¿Cómo vais arriba? Bien, ¿no? Sí. Lo tengo en 25. ¿Cómo vais arriba? Bien, ¿no? Yo me he tirado por el otro lado, eh. Yo no he podido tirar por ahí. Vale. He ahorrado el Pikachu. Necesitamos el ulti para pelear ahí, todos. Yo tengo ulti. ¿El de gas? Yo no lo tengo, eh. Todavía, Miguel. Se lo están haciendo, se lo están haciendo, eh. Se lo están haciendo, eh. Se lo están haciendo, eh. Lo podemos hacer nosotros, eh. Se lo están haciendo. Me ha campeado el Lucario, chaval. ¿Lo puedes robar? A ver. Tres no, tres no. Nada, se lo han hecho. Yo me llevo a Lucario, pero... Me voy a matar aún con la R, tío. Vale, si no le he muerto. Vale, eh. Hay que ir a Rotome en 10. Y yo creo que hay que empezar a plantear ganar por zapdos y por puntos, eh. Pero persigue Snorlax, eh. No para de charsearle. Está llegando. No te creo. Este Lucario tiene una movilidad, pero... Buena. No sé cómo lo has matado, pero buena. Por la... Por el aura. Ah. No lo hacemos. El Pikachu va muy fuerte. Pikachu también. Pikachu, Pikachu. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Cuidado. 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 ¿Dónde estás? Le entra el... Vale, los muestro. Buah. Buena. Joder, pega el Lucario, tío. Sí, nos están uplayando duro. A ver, en puntos no vamos tan por detrás, eh. La de arriba está 80 de vida. De hecho, en puntos vamos muy igualados. De hecho, en puntos vamos ganando. Vale, tenemos que jugar a Nashor. ¿Va a haber otro Dread? No, probablemente. Voy a intentar hacerme los buffos. Yo necesito subir con esto. ¿Metes ahí? No, no. No, está Pikachu. Estamos sí o sí para equiparar niveles, eh. Me ha tirado el R Pikachu, eh. Arriba, que no puntúen de gratis. Llego por aquí. Llego por aquí. Llego por aquí. ¿Backeo? Vale, 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 vale. Está solo, está solo, está solo, está solo. Tenemos que ir juntos, eh. No, te están rascando mucho HP. ¿Eh? ¿Sendrace? Vale, poco para el segundo. Sendrace está muy tocado, eh. No tiene R para los soldos este tío, eh. Eh, nos van a hacer presión porque no nos va a dar tiempo, eh. Hay que rushearlo, hay que rushearlo. ¿Podemos? Dadle, 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 porque ellos también le están dando. Me pego con R, eh. Me pego con todo. ¿Mío? Nos pegamos, eh. Nos pegamos, que si les matamos es Nashor. Congelaos todos, congelaos, congelaos. Lucario, Lucario, Lucario. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Te hago pill. No me gusta esto. Fuera, 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 fuera. Nero, intenta hacerte play, eh. Tienes que intentar meter puntito. Sí, sí, sí. Estoy yendo para arriba, estoy yendo para arriba. Estoy yendo para arriba, estúpidamente, vale. 15 segundos. Oh, me está persiguiendo el Lucario, eh. No, 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 no. No, no le sigas, no le sigas, no le sigas. Creo que lo meto aquí, eh. Vale, muy bueno, muy bueno. Como los doy, ya. Nos juntamos, nos juntamos. Buenísima, buenísima. Dos puntos abajo. Nos juntamos. Puta madre, cuidado, eh. No tengo nada yo, eh. Ahora sí. Proteged a revés, proteged a revés. Estoy con él yo. Sindereis arriba, eh. Sí. Lucario, Lucario. Lucario, Lucario. Está muerto. Vale. El Dega es muerto. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Buena. Salto, hay que hacer salto. No hace falta, eh. Vamos ganando. ¿Vamos ganando? Vale, 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 vale. Yo creo que vamos ganando, eh. Vamos ganando. Yo punto abajo. Le sacamos una base. No tiene R. No tiene R. Meto 100. Meto 100 arriba. Vamos ganando 100%. No necesitamos el zap 2. 100%. Aguantamos, aguantamos. No hace falta. Bueno, a ver. Es que están muertos, eh. Quizás sí que vale la pena, tío. 40 segundos. Yo creo que no, eh. Sinceramente. No, ya no, ya no. 40 segundos. Yo creo que no hace falta. Yo estoy fuera, eh. Yo estoy fuera. Vale. Solo tengo que defender. Sí, sí, sí. Defender. No estoy fuera. No estoy fuera. Se han pensado que me va a dar. Lucario, Lucario. Que uno más defienda abajo. Yo voy a defender arriba. ¿Qué cojones? Se puede morir. Están haciendo saltos, eh. Están haciendo saltos. Vale, no les da tiempo. Da igual que se lo hagan, que se lo hagan. No les da tiempo. Ticacho muerto. Y por si acaso, lo robo. Buenísimo. Mejor DG. Bueno, bueno. Uf, hemos sufrido mucho, eh. La verdad, no me ha gustado esta partida, tío. Ya hemos peleado mejor que ellos al final. Yo creo que después de sufrir así, es... Las dos tortugas han sido peligrosas. Las primeras. A ver cuántos dan. ¿Para de ser peces? Esos. No. Gracias.